Buenos días, bienvenidos a la 27ª Jornada Científica del Dr. Arnoldo Rabaldón. Mi nombre es Ana Cristela Pérez Rodríguez y formo parte del stand de docentes investigadores del Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Rabaldón. Me corresponde conversarles acerca de la malaria en pobladores asintomáticos en la comunidad indígena Santa Lucia de Inahual, municipio de Cifontes, Estado de Bolívar, Venezuela, investigación realizada en el año 2016. La malaria es una enfermedad producida por un parásito plasmodium transmitida por el mosquito anófilo. Plasmodium es un parásito que pertenece al clínico complejo, producto de que en alguna de sus pasos evolutivos presenta un complejo apical que le permite la penetración en las células del estudiante. Las especies que más frecuentemente parasitan al hombre son plasmodium falciparum, plasmodium diva, plasmodium malaria, plasmodium ovale y, de reciente aparición, plasmodium noblesi. El ciclo biológico del parásito transcurre entre el hombre y el mosquito anófilo. La morfología del parásito depende de la especie y del momento del ciclo biológico en el que se encuentre. Para que ocurra la transmisión de malaria, es necesaria la presencia de especies de anófiles que sean genéticamente capaces de desarrollar el ciclo del parásito, criaderos de mosquito en número suficiente para mantener una densidad mínima o crítica, una tasa de alimentación sanguínea en personas de la localidad, sobrevivencia prolongada del anófile según las condiciones climáticas locales y para que le permitan completar su ciclo porbónico. Además, es necesaria la presencia de seres humanos que tengan gametocitos del parásito en su sangre. En malaria existen factores individuales como la edad, el sexo, la procedencia, nivel de instrucción, ocupación, movilidad poblacional, entre otros. También factores socioeconómicos que incluyen en esta transmisión, como el tipo de vivienda, ambiente de destinado a dormir y, como ya expliqué, también la ocupación. Incluyen también factores climáticos como la temperatura, la humedad, los periodos de lluvia, los tipos de vivienda, presencia de aleros abiertos, protección de ventanas, vegetación alrededor de la vivienda, entre ellos. El paludismo continúa siendo la enfermedad parasitaria más importante a nivel mundial. Según el Informe Mundial sobre el Paludismo de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 hubo 228 millones de casos de malaria y se estimaron 405 mil muertes por esta enfermedad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud explica que la malaria es un problema de salud pública mundial que afecta negativamente la salud y el bienestar de las comunidades, siendo más frecuente, según puede observarse en este mapa, en países tropicales y sub-tropicales. La zona de transmisión abarca más de 100 países desde África, Asia, Oceanía, Oriente, Medio, América del Sur, algunas islas del Caribe. Pero hoy en día, con las migraciones y los desplazamientos de muchos ejércitos jurídicos, pueden reentrarse casos de infección malárica en zonas no endémicas como en Estados Unidos y Europeo. En Venezuela, en los últimos años, se ha incrementado la incidencia malárica, con regiones como el Estado de Bolívar, Amazonas y Sutre, con incidentes parasitarias anuales de más de 50 casos por cada mil personas sometidas a vigilancia, lo que significa o implica un alto riesgo. En este gráfico podemos observar dónde se concentra la malaria en América. Y fácilmente podemos ver que en Venezuela concentra más del 50% de estos casos, siendo el Estado de Bolívar el de mayor incidencia. Y municipios como Cifontes, El Callao, Caroní, Cedeno, etc. Y también en el Estado de Amazonas. Otros países en América están Brasil, posterior a Venezuela, con un poco más de 20%, Perú y Colón. El Estado de Bolívar de Venezuela, debido a sus zonas salváticas y a la explotación ilegal de la minería, genera las condiciones ecológicas favorables para la transmisión, mantenimiento y aumento de la movilidad malárica. Existen factores sociales, económicos y culturales que contribuyen a la propagación del calurismo en este Estado, propiciando la ocurrencia de la enfermedad ligada a la presencia del vector y factores climáticos óptimos en la zona, surgiendo otro problema debido a la transmisión intensa y persistente, lo que genera cierta proporción de personas infectadas que permanecen asintomáticas, resultando invisibles para el sistema de salud, lo cual contribuye a perpetuar el ciclo de transmisión de la malaria, ya que ellos son fuentes de infección por anópolis. Los síntomas clínicos de la malaria normalmente dependen de la presencia de formas asexuales en el plasmodium en sangre de los individuos en el plasmodium. Sin embargo, existen casos en los cuales la presencia de formas asexuales del parásito no se asocia con el área clínica. Por ejemplo, cuando el nivel de parasitemia está por debajo de la lumbrad, el cual un individuo desarrolla síntomas, o cuando el sistema inmune de este individuo infectado está sometido a parasitemia por largos periodos, y así los individuos se encuentran libres de síntomas. Este es el verdadero panorama de la malaria. Son muchos más los portadores asintomáticos que los portadores visibles de la malaria. De hecho, Knudson en 2019 explica que a pesar de que la malaria se asocia a presencias de síntomas, se estima que alrededor del 75% de las infecciones con malaria son asintomáticas. La malaria asintomática es ausencia de los síntomas clínicos y tiene consecuencias graves, no solo para la persona portadora del parásito, sino también para la comunidad donde respire. Debido a que los individuos infectados forman un reservorio de la enfermedad parasitaria, que es difícil de identificar por medio de la vigilancia rutinaria de los programas de control. Brito y Hernández en 2010 exponen que los casos asintomáticos del enfermedad han sido evidentes en áreas endémicas, ya que los pobladores están expuestos en infecciones repetitivas. En Brasil y Perú se han reportado prevalencias de malaria asintomática que van desde 46 hasta 49,5% y en Colombia se han reportado de 0 a 5,6%. En comunidades indígenas ubicadas en las zonas de alta transmisión son frecuentes las infecciones asintomáticas. Hay estudios como el de Marcano, Morgado, Tonto y Cobra en 2004, que compararon con comunidades llanomamis de la frontera de Brasil-Venezuela con altas frecuencias de casos asintomáticos principalmente del lado de la frontera venezolana en relación con la del lado brasileño. También se estudiaron en el estado amazona a las comunidades indígenas Hibi, Rodríguez y sus colaboradores y obtuvieron que a través de la PCR para plasmodium fue 46% en el primer tiempo, que fue el mes de abril, 49% de prevalencia para el mes de septiembre y 35% de prevalencia para el mes de diciembre durante el año 2016. El objetivo de esta investigación es evaluar la presencia de infección malárica en individuos asintomáticos pobladores de la comunidad indígena Santa Lucia de Nahuay, parroquia San Isidro, municipio Sifonte del estado de Bolívar, Venezuela. El tipo de investigación y diseño es una investigación epidemiológica descriptiva de tipo transversal. El área de estudio es la comunidad indígena Santa Lucia de Nahuay, parroquia San Isidro, municipio Sifonte del estado de Bolívar, que está ubicada en una zona de elevada casuística en Nolanda. Este es un croquis que nos facilitó la comunidad de Santa Lucia de Nahuay. La población indígena de Santa Lucia de Nahuay cuenta con 554 habitantes distribuidos en 76 casos. La muestra fue tomada a conveniencia utilizando criterios de selección, sin fin con su gestión de malaria, sin diagnóstico previo a la enfermedad en los últimos dos meses, que no estuviesen siendo tratados con antimaláricos desde las tres semanas previas a la coma de muestras sanguíneas, residentes de la comunidad como mínimo dos meses sin haber salido de la zona, y la muestra quedó conformada finalmente por 169 personas de ambos sexos y de todas las edades. Esto representa el 30,5% de toda la población de Santa Lucía de Nahuay. Aquí el personal haciendo ya, llenando las encuestas, aparte de eso se le hizo firmar un consentimiento informado, etc. El procedimiento fue entonces la recolección de los datos del paciente a través del instrumento de recolección de datos, se tomó gota gruesa y extendida, y el reconocimiento del parásito malario. La ficha de recolección de datos fue la que se utilizó, fue la del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el que se determinan datos personales como nombre, pedida, edad, sexo, etnia, etc. Antecedentes, signos y síntomas y resultados del diagnóstico. En las consideraciones éticas se tomaron en cuenta todos los principios de la bioética, se obtuvieron los permisos administrativos y personales correspondientes, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, y en beneficio de cada uno de ellos, se les dio el tratamiento a quienes resultaron positivos a la infección malárica y se les realizó el debido seguimiento. Se analizaron las variables sociodemográficas, antecedentes, signos y síntomas, y los resultados de la gota gruesa y extendido, incluyendo la densidad parasitaria. Se utilizaron valores porcentuales según el caso, en la interdependencia de las variables, las relaciones estadísticas fueron estimadas a través de nuestra dígrafo chi cuadrado y con test exacto de Fischer, con 0,05% de probabilidad. En cuanto al promedio de la densidad parasitaria, como medida de tendencia central, se utilizó el promedio geométrico mediante la fórmula indicada por H en 2012. Se calculó el número de parásitos por microlitos de sangre, lo que es la densidad parasitaria. Los resultados que se obtuvieron. La distribución según sexo y edad de la población asintomática en comunidad indígena Santa Lucia de Dinahue fue la siguiente. De la muestra tomada, 95% resultaron femeninos, lo que representa el 56,21% de todas las muestras. Y las edades están de mayormente comprendidas entre los 10 y los 14 años, en aproximadamente 23%. Seguido por las edades de 5 a 9 años, con 17,16%. Es una población bastante fuerte. El índice de masculinidad nos obtuvimos que da 78 hombres por cada 100 mujeres. Las características sociodemográficas, entonces, de este grupo, tenemos que 98,22% son femeninos. Estudiantes, se obtuvo 84 personas en total, con 49,7%. Estos estudiantes son escolares, con 47,3%. Y los mineros dentro de las ocupaciones son una baja población, con 4,73%, todos masculinos. La prevalencia malárica obtenida según sexo y edad, se observó que en masculino fue mayor que en femenino. En masculino, en parasitados, se obtuvo 6,5% y en femenino, se obtuvo 4,14%. Este grupo está comprendido desde los 0 años hasta los 39 años de edad. La prevalencia total de la malaria asintomática en la región fue de 10,65%. No se observó asociación estadística entre edad, sexo y malaria asintomática. El grupo femenino de la población Santa Lucía de Nahuey en su mayoría tiene como ocupación oficios del hogar. Y utiliza mosquiteros. Eso puede explicar que haya menos poblaciones femeninas con malaria asintomática. Rojas en 2003 reportó 71% masculinos y 29% femeninos asintomáticos. Con un estudio que realizó en el municipio del estado de Bolívar. No se evidenciaron diferencias significativas entre edad y sexo con respecto a los parasitados. Lito y Hernández tampoco encontraron asociación significativa entre estas varias. En la comunidad de Santa Lucía de Nahuey, los adolescentes practican fútbol en horas de la tarde y muchos escolares que los mismos nosotros mismos juegan al frente de sus viviendas mientras cae la noche. Osorio y sus colaboradores en 2004 al estudiar la malaria asintomática en escolares obtuvieron que todos los resultados de la rota gruesa para malaria asintomática fueron negativos. La prevalencia malárica según la especie parasitaria de pacientes asintomáticos de la comunidad Santa Lucía de Nahuey fue la siguiente. La general es decir la prevalencia por especie general de todo el grupo estudiado fue de 7,69% para Plasmodium falciparum y 2,96% de Plasmodium falciparum según la infección y según la especie es decir por cada especie fue de 72,22% para Plasmodium falciparum y 27,76% para Plasmodium falciparum Las fases evolutivas encontradas para Plasmodium presentes en esta población asintomática fueron Plasmodium falciparum en todos los pacientes positivos se encontraron tropozoitos y en 46% de los casos se encontraron también gametocitos en el caso de Plasmodium vivas todos los pacientes estudiados tenían tanto tropozoitos como gametocitos y 60% de escisiones en este estudio no se encontraron infecciones líquidas Plasmodium falciparum fue la especie predominante en este estudio en Iquitos Perú Valencia y colaboradores obtuvieron que Plasmodium vivas estaba presente en el 86% de los casos asintomáticos también encontraron Plasmodium falciparum en 0,9% y las infecciones mixtas para este estudio de Valencia representaron 9,5% de todos los casos que estudian en Venezuela entonces hay incidencia de malaria asintomática en zonas de alta transmisión como son las comunidades indígenas al sur del estado olívar donde las zonas con Teriza con Brasil registra el mayor número de casos según el estudio de Marcano y colaborador la densidad parasitaria de la población asintomática de la comunidad de Santa Lucia de Nahuay fue baja tanto para Plasmodium vivo como para Plasmodium falciparum esa densidad baja predominante fue obtenida a través del promedio geométrico de I que relacionó con 229,08 según lo que el estudio realizado por Arger quedó menor de 800 lo que lo ubica entonces como una densidad baja o libre también es importante destacar que se encontró se encontraron dos pacientes con densidad de Plasmodium falciparum moderada un paciente de Plasmodium vivo y para Plasmodium falciparum no se consiguió densidad alta y un paciente de Plasmodium vivo densidad alta se recomienda mejorando conocimiento de la incidencia de malaria sintomática es posible optimizar la aplicación de estrategias de control adecuada desarrollar estudios de vigilancia activa de casos que permiten obtener una apreciación de la prevalencia de portadores asintomáticos y del riesgo de transmisión es importante realizar este tipo de estudios en zonas de alta transmisión como las comunidades indígenas venezolanas que se ubican en zonas de elevada casuística en el estado Bolívar a pesar de ser la técnica de gota gruesa y extendida la prueba de oro y la más económica se sugiere el uso de la reacción en cadena en la polimerasia para la investigación de pacientes asintomáticos porque se trata de un método altamente sensible para la detección de infecciones submicrosoft le agradecemos al servicio de autónomo instituto de artes estudios doctor Arnoldo Gabaldón a la comunidad indígena santa lucía de inahuay por su apoyo para llevar a cabo esta investigación a la dirección de salón ambiental del estado Bolívar y a todos los asesores por su cooperación y valiosa contribución en los aspectos metodológicos y de construcción del presente artículo referencias muchas gracias la fe es creer lo suficiente para actuar siempre existe una solución incluso para problemas difíciles gracias 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 gracias